Realmente iniciamos nuestras actividades ayudando a adultos mayores, a personas de situaciones de escasos recursos. En el 2002 iniciamos este movimiento social y conforme fueron pasando los años nos dimos cuenta de cómo se estaba yendo abajo lo que es la niñez, dejando la escuela a temprana edad, entrando a trabajar a veces, nos encontrábamos a los niños en los cruceros, luego empezamos a ver índices también de delincuencia, empezamos a hacer un análisis de lo que nos sirvió, lo que es la gestión de campo. Nace Concientízate con ese fin, en noviembre de 2011 formalmente se constituyó, tuvimos nuestra acta constitutiva el 11 de noviembre precisamente y fue dedicada exclusivamente para los niños, niñas y jóvenes de la ciudad. El objetivo es ayudarles en asistencia, una asistencia integral, porque creemos que ellos merecen terminar sus estudios sin ningún contratiempo. Y Concientízate está más que nada para decirles a toda aquella mamá soltera, a papá que ha perdido el empleo, pues que no está sola, que hay otras opciones donde podemos juntos llevar al niño de la mano para culminar donde ellos quieren llegar. Mira, nos enfocamos todos los días del año cuando nos buscan para situaciones diferentes, ¿verdad? Pero mayormente hacemos actividades, por ejemplo, Navidad, que es la actividad más cercana, a reunir, a hacer colectas de regalos para llevarles precisamente a todos los niños que se han visitado durante el año y pues a otros sectores que no hemos alcanzado. Nuestra meta es llegar siempre a diferentes sectores y abarcar más, ¿verdad? Ahora, ahorita tenemos la actividad, normalmente cada año hacemos en noviembre una actividad de reciclaje con los niños en las colonias, donde se les enseña también a cuidar el medio ambiente. Y nos enfocamos en cierto artículo de reciclaje para que ellos elaboren sus propios regalitos y decoraciones navideñas en diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!